Hola amigos, bienvenidos a este nuevo programa, el primer programa de la serie Entre Todos. Mi nombre es Miguel Celades y soy el presidente de la asociación CIE Televisión, Ciencia, Espíritu y Televisión. Y hoy estrenamos este programa que pretende ser hecho, como su nombre dice, Entre Todos. Recordar que CIE es una asociación sin ánimo de lucro cuyos intereses son hacer una programación que pueda despertar conciencias y que informe de la verdad, de los poquitos que informamos de la verdad, porque no tenemos nadie que nos esté subvencionando, ni mucho menos. Y hacer realmente periodismo de investigación en estado puro, honesto. Buscar la verdad de las cosas, aunque duela. Este es el primer programa que será piloto para que os vayáis animando también vosotros, puesto que esta televisión es Entre Todos y el programa también se llama de la misma forma. Poneros en contacto para ver. Se trata de un programa donde veamos a alguna persona que haya destacado por sus logros sociales o sus intenciones, sus buenas intenciones dentro de la sociedad o algún logro concreto, que no va a ser ni mucho menos reconocido por otros medios de comunicación. Bien, pues nosotros cuando conozcamos a una persona así, pues hagámosle una entrevista tratando de que él pueda aportar lo máximo posible a la sociedad. Y hoy comenzamos esta serie de programas con Alkibar Marín. Buenos días, Alkibar, ¿cómo estás? Buenos días, Miguel. Bueno, Alkibar es un colombiano afincado en España desde cuántos años hace? Desde el año 2001 a comienzo del año 2001. Muy bien. Bueno, no está mal ya, ¿no? Bueno, Alkibar es uno de esas personas valientes que se ha atrevido a hablar de temas que no son para nada populares. Pero sí son buenos, sí son buenos y es importante conocerlos, cuanto menos, ¿no? La verdad te hace libre, pero al principio dura. Entonces, Alkibar es el autor del libro El Jugo Milagroso y ha sido ponente de varios congresos de ciencia y espíritu, ¿no? Un par o tres de congresos, ¿no? Y su tema, la temática que él ha aportado a este país y pienso que ha trascendido bastante, es el asunto, el delicado asunto de la orinoterapia. Es decir, ¿cómo se puede explicar más la orinoterapia? Pues es un tratamiento efectivo, natural, sin contraindicaciones ni efectos secundarios a través de la propia orina de la persona. Ajá. Pues, comenzando primero por la parte científica y que ya hay libros, el libro científico o médico más antiguo de la historia es un libro hipocrático que lo pueden encontrar en las bibliotecas de las universidades en la catedral de medicina y que está escrito en hebreo y luego está traducido al francés. Y luego aquí tenemos en varias universidades de Estados Unidos, de Alemania, de Rusia, estudios serios hechos sobre la orinoterapia y por qué cura y para qué sirven. Según te he contendido, corréjeme si me equivoco, yo tenía unos datos, ¿no? Y era de que en Alemania había dos millones de personas que estaban utilizando comúnmente cada día la orinoterapia y además, inclusive en Japón, creo que era, que no sé si eran 20 millones de personas. ¿Son correctos los números? Bueno, en Alemania, según las estadísticas, porque se hizo uno de los congresos de orinoterapia en Alemania y según las versiones de los medios hay más de 8 millones de alemanes practicando orinoterapia. Y en Japón unos 16, 20 millones tienen conocimiento de lo que es de la orinoterapia y más o menos 8 millones dicen que la practican. Vale, pero por lo visto es algo que, bueno, que la gente practica, por lo que me cuentas, más gente de lo que parece a simple vista, pero nadie lo dice, ¿no? Bueno, soy terapeuta desde hace más de 36 años atendiendo personas porque empecé de muy niño con esto, pero empecé a tratar personas en serio ya hace más de 36 años. Y resulta que esto, los testimonios de la gente, lo que dice la verdad, no es lo que yo haya leído ni lo que me hayan dicho, sino lo que las personas han tenido resultados efectivos y que han podido salir adelante tanto en asma, alergia, tumores, cánceres, que ya mismas se han curado con su propia sustancia autógena, por decirlo así. Ya, pero me refiero, ¿no lo cuentan? ¿O sí hay testimonios? Bueno, suele llevarse. Hay muchos testimonios en YouTube de personas que se mojan y dan la cara y lo dicen. Y otros lo escriben y hay muchos libros escritos sobre el tema también. Porque, claro, permíteme una pregunta un poco delicada. ¿Tu mujer qué dice? Pues mi mujer tiene más o menos 48 años y tiene más de 30 años que practica la orinoterapia. Ella se ve la orina todos los días. Y yo también. Yo conozco un señor, que conocemos los dos, además, que él sé que la practica. Y él me comentaba que a la mujer no le dice nada. No le dice nada, pues quizá porque no vaya a tener un reparo hacia él o alguna cosa, ¿no? Supongo que este caso se da, ¿no? Sí, hay muchos casos que se dan. Inclusive he hablado con personas que me dicen, mira, mi pareja se toma la orina, pero mi pareja no lo sabe. Y la pareja de esa misma persona me dice lo mismo. Y yo le guardo el secreto a los dos. Pero ambos están haciendo la misma cosa en la misma casa y no lo hacen. Y no se lo dicen, viendo que están haciendo lo mismo. Ya. Claro, claro. Es un tema un poco delicado, ¿no? Porque, a ver, por las mañanas al levantarte, entre tomarse un zumo de naranja y tomarse un vaso de otra cosa, supongo que hay una diferencia, ¿no? Por lo menos en... Bueno, en mi experiencia, en los estudios científicos que se ha hecho, es un millón de veces mejor tomarse un vaso de orina de la mañana que tomarse un saco lleno de naranjas. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, la naranja tiene vitamina C, según tenemos entendidos todos, se sabe como... Bueno, he estado tocando un tema con Javier, uno de los compañeros de aquí, de televisión, y hemos dicho de que el limón es uno de los... de los... de las frutas que comprometen mucho el corazón. El limón compromete el corazón. El limón compromete el corazón. ¿Por qué? Porque sube tanto la hemoglobina que hace que el sistema circulatorio sea muy pesado. Entonces, endurece mucho más la sangre. Entonces, ojo, ojo a las personas que toman mucho limón y sufren de hipertensión. Lo digo por experiencia propia. Y porque he visto en muchas personas que con hipertensión toman limón y toman limón y luego un ataque cardíaco. Entonces, ¿qué pasa con la orina? La orina coge, baja el colesterol, los triglicéridos, hace la sangre más fluida, ayuda al sistema circulatorio, ayuda al riñón, lo desentoxica, lo potencia, lo ayuda a la piel, a todo. Ya, y no tiene esa desventaja del limón, digamos. Y no tiene esa desventaja del limón. Es muy diferente que una persona tome vitamina C a que tome limón. Porque si es para el corazón le va a ayudar la vitamina C, más el limón en sí no. ¿Pero a qué te refieres? ¿Que tome vitamina C de pastillas? Lo que sea. Hay vitaminas en el mercado que son naturales, que solamente es vitamina C. O hay otras vitaminas que son artificiales, pero que en el campo de la medicina y del campo de las personas que lo han hecho, han visto que han rebajado los triglicéridos y el colesterol. Pero a ver, entre el tomar una vitamina C de forma orgánica en el limón, en la naranja, Es diferente. El limón tiene más de mil elementos, por decir algo. Y hay elementos que no van bien al corazón, porque potencia mucho la hemoglobina. El ejército de glóbulos rojos, por decirlo así, una forma tosca, popular, se va a aumentar. Entonces, el cuerpo humano necesita una fluidez, que haya fluidez, que tenga armonía entre los glóbulos blancos y los glóbulos rojos. Bien, pero el limón, estamos de acuerdo. A ver, por hablar del limón, entonces, ¿tu consejo es no tomar limón, entonces? Una persona que sea hipertensa no, que tome su orina, si puede. Volvemos al tema de la orina, que tome la orina. Bueno, si no es hipertensa, el limón tendrá su... Si no es hipertensa, el limón que lo tome muy cautelosamente, porque le va a subir el sistema... Perdón, la hemoglobina y el sistema circulatorio se va a ver pesado, y el corazón va a sufrir ataques cardíacos, o el mismo cerebro, un itus o algo. Hablamos del limón y la naranja, pues ahí ya tenemos ya... La naranja también hay cosas que también... Hay partes que sí, partes que no, unas que deben tomar y otras que no. Bueno, si el limón y la naranja tienen partes que sí y partes que no, de la Coca-Cola no hablemos, ¿no? Ya ni se diga, prefiero tomarme un vaso con orina y revuelta o mezclada con un chupito de vino tinto, que me va a ayudar mucho más que tomarme esto, pero tampoco soy fanático. Si un amigo mío me invita a tomarme una Coca-Cola en una reunión, pues yo me la tomo. Bueno, orina con vino tinto. Sí. Bueno. Para dormir, excelente. Como el Cuba Libre, sería como el Calimocho, ¿no? Algo parecido. Ya. Algo parecido. Supongo que es para quitarle un poco el sabor de... No, es sedante, porque el vino tinto tiene también muchas sustancias que ayudan a la salud. Que no hay necesidad de decirle a la gente que lo busque por internet o... Sí, sí. O etcétera. Bueno, supongo que como todo, incluido el limón. O sea, todo en su justa medida. Todo en su justa medida. El agua es muy buena, pero un tsunami es malísimo, ¿no? Pero es que también, escuchen, es que esto parece mentira, pero una persona que se tome dos litros de agua al día, también puede estar suicidándose. Sí, esto lo había oído, ¿eh? Que en prensa salió hace un tiempo, la gente tiene que tomar dos litros de agua diario. Y yo desconfíe, desconfíe, porque digo, si lo están diciendo a Bombo y Platino... Las industrias le conviene que la gente tome dos litros de agua, porque nos venden medio litro de agua mucho más caro que un litro de gasolina. Y eso todo el mundo lo sabe, o sea, pero es mejor tomar el agua que necesite el cuerpo y no tomar el agua por tomar agua. Porque esto también arrastra todos los minerales y... ¿Qué ocurre con el exceso de agua? Pues arrastra todos los minerales en el cuerpo, lo tiras por la orina, si no te la tomas, pues estás tirando todo por las heces o lo que sea. Vale. Oye, ¿qué tan bueno tiene la orina como para hacer el esfuerzo? Porque, hombre, yo supongo que hasta la primera vez, pues igual tendrías un poco de reparo, ¿no? Bueno, díselo todo un niño recién nacido. El niño no tiene reparo en tomarse la orina. ¿Por qué? Porque en el vientre de la madre ya él se tomaba más de medio litro diario de su propio pipí. ¿Ah, sí? En el vientre de la madre. Y eso lo pueden ver por los escáneres, todas las personas que quieran comprobarlo, de que el niño hace pipí o el feto hace pipí o el niño, el bebé que está por nacer, y se ve que se toma enseguida la orina. Y eso le ha ayudado a gestarse en el vientre materno. Y luego cuando salimos nos dicen, caca, cuidado, no, caca, caca, tal. Entonces, pues, no es verdad. Bueno, yo te digo como persona profana este tema, lo conozco hace tiempo, pero me quiero poner en el punto de vista de la gente, ¿no? O sea, el primer reparo que hay que tener es el primer vaso que te tomas, ¿no? Bueno, pues no es obligación que la gente se tome la orina, porque a las farmacéuticas le interesa que usted no se tome la orina. Claro, claro. Y a las farmacias también le interesa que usted no se tome la orina. Ahora, que usted debe tomar, si va a tomar orina, y es necesario que tome nutrientes celulares, que haga una nutrición balanceada o armónica de una nutrición ortomolecular, que es potenciar cada órgano las deficiencias que tiene, pues tampoco se lo vamos a dejar toda la orina. Porque si no se orina, tampoco, también va a ser de baja calidad, no va a ser una orina óptima. No entiendo eso. O sea, si la persona está tomando orina, vale, pero también, si solamente consume alimentos chatarra, en los alimentos hoy en día no hay los nutrientes que necesita el cuerpo. Las personas creen que porque están con el estómago lleno, repleto de una comida, cree que está bien nutrida, y no, no, es totalmente falso. Hay que llevar complementos nutritivos al cuerpo, lo que haga falta. Un millón de obesos hay en el mundo, o sea que, como decía alguien, decía que la mitad de la humanidad está desnutrida, y la otra mitad, digamos, del mundo moderno, del primer mundo, pues estamos malnutrida, o sea que obesos, malnutridos. De hecho, las personas que llevan de emergencia a los centros de salud, hospitales, clínicas, lo que sea, en el minuto anterior estaban bien, se sentían bien, porque hoy en día tenemos un cuerpo asintomático total. O sea, estamos enfermos del hígado, del riñón, las personas están enfermas de corazón, de pulmones, de próstata, y no lo saben. El cuerpo no manda señales de que algo está mal al cerebro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque hemos derivado a eso? ¿Hemos evolucionado a eso? ¿Porque no estamos pendientes de nosotros? No, no estamos bien nutridos y no llega la información correcta al cerebro. El cerebro no detecta que hay algo malo... Hasta que pega el pedido, ¿no? Hasta que pega el último grito, la gota que derrama el vaso. Por eso hay que tener siempre... Hombre, vaya de un médico por lo menos una vez al año, o dos veces al año, a un terapeuta experimentado que te ayude, que te analice qué te hace falta al cuerpo y no sé qué te potencie los órganos. Pero un médico jamás te va a hablar de orinoterapia. Aunque no lo creas, sí hay médicos que por debajo de la mesa te dicen mira, conozco esta técnica y lo hace. Sí, sí, conozco casos que... Pero hay pacientes que quieren pegar a los médicos porque le han dicho esto. No sé, médico, vale, vale, perdóname, no lo tomes. Pero luego, con el tiempo, se han dado cuenta que sí les ha servido porque ya han atrevido a hacerlo después. Es curioso el dogma, ¿eh? El dogma que tenemos porque además yo sé que tú estás hablando de corazón y estás hablando con total honestidad y me cuesta. Y me cuesta a veces, me puede costar más que otras cosas más gordas que me haya contado, ¿no? Bueno, pero es que la gente también, mira, prefiere tomar 20 Coca-Colas al día o 5 o 2 litros de Coca-Cola que he visto gente que coge una botella de Coca-Cola de 2 litros y con eso se pasa la comida. Pero si uno le dice, mira, tómate el Amaroli, que entre otras cosas es otro término hindú, que es muy dulce, Amaroli, en vez de olvida, Amaroli. Pues dicen, no, no, yo no me tomo esa porquería. Madre mía. Pero si investiga qué es la Coca-Cola, pues va a saber que es una cosa. Trago que para comer tampoco va a pasarlo con Amaroli. Lo va a pasar con un zumo, con algo más suave, con una cerveza o con lo que sea. Lo del vino tinto que has dicho. Con vino tinto. Todas las cosas deben ser armónicas. No que tengan una balanza equilibrada, como se dice, sino que sea armónicas. Que ni sea fanatismo, ni sea pasarse, ni sea tú llegar y decir yo nunca haré eso porque soy fanático. No, no, todo debe ser armonía. Hoy sí, mañana no. Hoy templa, mañana jala, mañana tensa, pero hoy aflojas. Mañana aflojas, mañana tensa. Y así se vive en armonía total con el cuerpo humano y con las personas. Hoy tú tensa, mañana yo templo y así vamos soltando y tú vas apretando. A mí me gustaría que la gente de este programa sacara realmente por qué podrían empezar a preocuparse por este tema y, bueno, informarse, evidentemente, por qué. O sea, ¿qué es lo de bueno? Vamos a tratar de desglosar qué es lo bueno que yo puedo tener tomando un vaso de Amaroli. Lo primero que todo es que de por sí el cerebro se va a enterar de qué está pasando en el cuerpo. Porque la información, la orina es una sustancia autógena que ha pasado por cerebro, por ojos, por oídos, por hígado, por riñón, por todas las partes del cuerpo, de la cabeza a los pies. Luego esa información llega al cerebro y el cerebro dice, ah, vale, está pasando esto en mi cuerpo, no lo había notado. Con lo cual, con esto me estás diciendo que la orina tiene que ser de uno propio, no puede ser de otro. En lo general, sí, porque hay personas que se toman la orina de su pareja y les ha ayudado muchísimo. ¿Les ha ayudado también? Muchísimo. Pero esa información que tú dices es del cuerpo del otro, no es del tuyo. Pero si esa persona está dentro de la misma casa, come lo mismo, por lo general piensa lo mismo, pero le va a ayudar también. Ah, muy bien. Pero también hay personas, de cosas que se han escrito, de antiguas, de que un faraón perdió la vista y recobró la vista gracias a tomarse la orina de una joven mujer, de la cual, para compensar, se casó con ella. Eso está escrito en la historia. No sé qué decir que la orina en sí es buena en todos los sentidos. A ver, primero, hemos determinado un factor muy positivo. Es decir, ese orin que tú estás expulsando realmente tiene una información de todos tus órganos que, bueno, dicho de alguna forma, se estaba perdiendo, ¿no? Se está perdiendo. Pero, oye, la naturaleza, si se estuviera perdiendo, ¿no haría algo para que tú la tomaras? ¿O es que es programación nuestra que ya no se nos ocurre, pero quizá en otras civilizaciones, pues sí lo hacen? Pues en España es duro convencer o que una persona se convenza que esto le ayude, pero ya en países como Estados Unidos, Rusia misma, Alemania, Japón, en Francia misma hay muchas personas que hacen la orinoterapia, ya porque ellos mismos han investigado, y saben que es bueno, y lo han comprobado en otras personas. Y no hay necesidad de convencer a nadie, sino que la misma persona es la que se te debe convencer. Sí, pero, perdona, pero me refería un poco a lo que es el concepto naturaleza en sí, ¿no? Quiere decir que si la naturaleza, ¿vale? No hablemos de gente informada y mal informada. La naturaleza hace que tú eso lo estés eliminando. Pregunto, ¿cómo es posible que eso sea bueno para que tú lo vuelvas a ingerir cuando la naturaleza, per se, te dice, elimínalo? No hay un 5%, por lo menos tenía entendido, de materiales muy venenosos dentro de lo que es la orina. O sea, todo ese residuo, porque ¿no es un residuo? Sí, se puede decir un residuo. Entonces, ¿dónde está...? Se puede decir que la orina es un residuo, pero también las hojas de los árboles que se caen es un residuo. Ajá. Pero, por ejemplo, en los bosques, en la selva, esa misma hoja sirve de abono a la misma planta. Ajá, correcto, muy bueno. Y pregunto, y siempre voy a preguntar, y esto lo he escrito en el libro, ¿hay jardineros que van a la selva a cuidar los árboles o a regalos? Ninguno, nunca se ha visto, sería un loco el que fuera a abonar un árbol en una selva, ¿no? Y son los árboles más frondosos que hay en la tierra, en la selva, en los bosques, son los árboles más hermosos. Sí, sí, sí. Más sin embargo, los que cuidan al jardinero no son tan hermosos como que hay en la selva. No, exacto, son más... Entonces, ¿por qué? Porque se nutren sus propios sedientos, sus propias flores, sus propias hojas. Vale, nos queda poco tiempo, con lo cual te diría, primero, esa información genética que hemos eliminado, pues la recuperamos, con lo cual el cerebro ya empieza a ver qué es lo que funciona bien y lo que funciona mal, quizá es eso, ¿no? Sí, sí. O sea, ¿qué carencias tienes? Es la verdadera homeopatía, o sea, es la verdadera sustancia autógena, autógena que decide su propio ser. Segunda ventaja que tiene, ¿vitaminas no tiene? Vitamina, minerales, proteínas, antioxidantes, tiene, investigados científicamente por universidades, tiene los 16 elementos que la medicina oficial usa contra el cáncer, lo tiene la orina. Vale. Entre esos es el interferón. Interferón. Y el uricinase y la buquinase que sirven para destapar arterias coronarias y pulmonares que lo sacan de orina pública. O sea, eso lo pueden investigar lo que quieran. ¿Y por qué los eliminamos? ¿Por qué el cerebro los ha eliminado? La orina. ¿Esos minerales, esas vitaminas? Pues porque son... Elansobrantes. Es un excedente del cuerpo y ¿qué pasa si tú, por ejemplo, un río se desborda? Un excedente de agua para inundar la ciudad. Igualmente te inundaría todo el cuerpo y no cabría por una puerta. Vale. Última pregunta. Hay personas con el sungaisin que ni orinan ni defecan. Bueno, por lo que tengo entendido y sé que de buena tinta, ¿no? Personas que llevan años sin comer ni beber o haciéndolo de una forma muy, 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 muy sutil. Existen cosas metafísicas o sobrenaturales que ya sería otro tema de tratar o con personas especializadas en eso y que ellos mismos lo pueden decir mucho mejor que yo. Yo de momento es mejor comerme una buena ensalada, una buena fruta, de vez en cuando un buen bistec, bien hecho. Y ya está. O sea, cada mundo es un mundo. Cada persona es un mundo. Muy bien. Pues nada, nos quedamos sin tiempo, me indican. Alkibar, autor del libro El Jugo Milagroso, ¿dónde puede la gente ponerse en contacto contigo? Pues es muy fácil. Entra en la web, orinoterapia.org. Orinoterapia.org. Ahí está mi email, mi teléfono y me pueden enviar sus preguntas o pedirme consultas personalizadas, etc. Tengo entendido, además, que esto lo haces de una forma... Las preguntas que me hagan a través de internet son gratuitas, a través del email. Son gratuitas, las personalizadas y las cobro. Ya, muy bien. Porque todos tenemos que pagar facturas. Porque todos tenemos que comer, pagar cosas y pagar cosas. Está claro. Oye, pues qué bueno, me alegro de haber sido tú, que eres un viejo amigo de hace tiempo. La persona con la que vamos a inaugurar este programa. Me has tomado por sorpresa porque no sabía que era el que iba a inaugurar este programa. Los que hacemos muchas cosas vamos muy rápido, no da tiempo de... Oye, pero muchísimas gracias Alkibar Marín y gracias por venir. No va a ser el último día que hablemos, sin duda. Bueno, y sea que sea por culpa tuya, como dice el chiste. Que no sea por culpa mía, que broma. Así que, muchas gracias Alkibar Marín. Gracias, gracias a ti. Y le deseo muchos éxitos a todas las personas que escuchan este programa y que lo difundan. Porque es una ayuda a toda la humanidad, que nos ayudamos entre todos. Sí, porque esto es una información que no va a salir, ya sabemos, de los medios de comunicación habituales. Y por eso estamos en este canal nuestro, donde estas cosas se hablan. Aunque sean un poco duras o sean como sean. La verdad, por encima, por encima de todo. Así que, muchas gracias Alkibar Marín por este trabajo que tú estás haciendo hacia la sociedad. Creo que alguien tenía que hacerlo. Te ha tocado, te ha tocado a ti. Y nada, pues muchas gracias a todos vosotros. Esperamos que este programa pueda trascender, os guste. Donde, insisto, pues tocaremos personas que realmente han aportado algo a la sociedad. Y temas, digamos, dentro de lo que esté haciendo esa persona. Que, bueno, que puedan aportarnos algo. Que dejen el mundo un poquito mejor. Muchas gracias al equipo técnico y muchas gracias a todos vosotros por la atención. Y nos vemos en la próxima entrega de Entre Todos.